Dices que ya no me quieres, que no eres tan tonta para nuevamente caer en mis redes Yo se de sobra que mientes, se ve en tu mirada que extrañas mis besos Yo se que me quieres, para que darle vuelta se que tienes ansias de estar en mis brazos Soy de tu cariño, tu rey, tu juguete, quien sigue tus pasos Negar que me quieres no tiene sentido, no te hagas más daño Regresa conmigo, regálame un beso y olvida el pasado Ven dime, si es que estoy mintiendo, mírame a los ojos, tómame la mano, yo en verdad te amo Dices que ya me olvidaste, que pierdo mi tiempo, que no te moleste, que ahora ya cambiaste Podrás decir lo que quieras, aunque me lo niegues, yo se que un me quieres, vamos date cuenta Para que darle vuelta se que tienes ansias de estar en mis brazos Soy de tu cariño, tu rey, tu juguete, quien sigue tus pasos Negar que me quieres no tiene sentido, no te hagas más daño Regresa conmigo, regálame un beso y olvida el pasado Ven dime, si es que estoy mintiendo Mírame a los ojos, tómame la mano, yo en verdad te amo Tómame la mano, yo en verdad te amo Gracias por ver el video.